La transformación total de tu dinero de Dave Ramsey y me pareció muy interesante y por eso he decidido hacerte un pequeño resumen. Te recomiendo 100% que leas el libro, sobre todo si tienes problemas de deudas, problemas con el manejo de tu economía básica. Las ideas de Ramsey son muy compatibles con las ideas de Kiyosaki sobre la creación de activos, pero te permiten manejar el día a día de tu dinero y me parecieron geniales. Dave Ramsey habla de 7 pasos de bebé. Él dice que su plan se puede realizar en un periodo de entre 7 y 8 años, 6, 7, 8 años, dependiendo del grado de deuda que tengas ahora mismo. Pero bueno, es bastante fácil de realizar. El paso de bebé número 1 es crear un fondo de 1000 dólares para emergencias. Claro, todos enfrentamos emergencias, por ejemplo, periodos en el paro, una enfermedad grave, la muerte de un familiar querido, lo que exige gastos, cosas que son realmente emergencia. Emergencia. En tu país quizás no necesites 1000 dólares, quizás 1000, pero 1000 dólares está bien. El primer paso que él recomienda es crear este fondo solo para emergencias, no como ahorro para emergencias. ¿Cómo crearlo? Vende cosas que no utilices. Por ejemplo, esa bicicleta que hace años que no sacas del garaje, véndela. Móviles viejos que tengas sin utilizar. Puedes utilizar aplicaciones como Wallapop o Segunda Mano o la que exista en tu lugar de residencia. Vende la ropa que ya no utilizas. Todo lo que está ocupando un sitio en tu casa y en tu cabeza, véndelo. Que son cosas que no usas, las que usas, por supuesto, no cobra las deudas de gente que te pidió dinero hace tiempo. Por supuesto, no las vas a cobrar todas, pero algunas sí las cobrarás y crea este fondo de 1000 dólares para emergencia. El segundo paso de bebé es el método de bola de nieve para pagar tus deudas. Empieza a pagar tus deudas, tu deuda más pequeña. Se trata de psicología. Por ejemplo, debes 50 dólares, paga esa deuda de 50 dólares y quítatela de la cabeza. Sobre todo, quítate de las deudas que debes a gente que quieres, amigos que no quieres perder. No tengas este tipo de deudas. Luego ya hablaremos de las deudas que tienen más interés. Pero empieza por estas deudas y aumenta tu paz mental, lo que será un triunfo psicológico muy importante. Entonces, si pagaste este mes 50 dólares, el mes que viene podrás pagar también 50 dólares en tu segunda deuda. ¿Qué pasa con las demás deudas? Pues las mantienes al mínimo, sobre todo tarjetas de crédito de la deuda hipotecaria. Nos olvidamos porque tiene un interés muy bajo o suele tener un interés muy bajo. Entonces vamos aumentando lo que vamos pagando de nuestras deudas. Por ejemplo, la deuda que pagábamos 50 al mes, cuando la terminamos de pagar, agregamos esos 50 al siguiente pago. Es decir, si puedes pagar 50 más o 30 más, ya tendrías entre 80 y 100 pagando tus deudas a medida que van creciendo. Y así te vas a quitar de esta manera todas las deudas de tarjetas de crédito, de préstamos personales y deudas de coches y cualquier deuda que pudieras tener. Esto se puede hacer en un periodo de unos dos años, según la estrategia bola de nieve. Es decir, que vas aumentando el pago mensual de cada una de tus deudas, mientras las demás deudas las mantienes en un pago mínimo de 50 o 30 dólares, depende como sea en tu país. Tres, aumenta tu fondo de emergencia hasta que abarque entre el tres y seis meses de tu gasto mensual. Para la mayoría de las personas se sentirán cómodas con tres meses o cuatro meses. Si no te sientes cómodo con esa cantidad, busca hasta seis meses. Por ejemplo, si tus gastos son de mil dólares al mes, pues necesitarías juntar seis mil dólares. ¿Cómo lo haces? Con el dinero que estabas pagando en deuda, lo metes en este fondo. Si estás pagando en deuda mil dólares al mes, pues lo harás muy rápido. En un periodo de cuatro meses ya tendrás este fondo o de seis meses, depende de lo que tardes. Entonces tendrías ya más los mil dólares que has puesto al principio, tendrías cuatro mil, cinco mil, seis mil o hasta siete mil euros en el caso de que estos son tus gastos mensuales. Esto te va a brindar mucha paz. Esto no es un ahorro, es solo un fondo de emergencia. Si lo usas, tienes que volver a ponerlo. No lo pongas en un plazo fijo, no lo pongas en nada. Es un dinero que necesitas ocupar inmediatamente si ocurre una emergencia. Por ejemplo, la muerte de un ser querido y tienes que te toca pagar a ti el funeral si esto no estaba previsto por ellos. Pues sacas el dinero automáticamente sin penalizaciones y sin problemas. Entonces en muchos bancos te permiten crear cuentas específicas. Pues créalo ahí. Si no te cobran comisión, mételo ahí. Paso de B número cuatro. Invierte un 15% de tu ingreso mensual en planes de pensiones para el retiro. Esto es un problema muy grande en países como Estados Unidos y muchos otros países. O hasta en países como España, donde la seguridad social se está tambaleando y las pensiones serán cada vez más bajas. Este 15% en un plan mensual que, por ejemplo, indexado al IBEX 35 o a cualquier tipo de fondo índice que suelen ser los que tienen menos comisiones, pues es una cantidad más que de sobra. 5. Ahorra para la universidad si tienes hijos una pequeña cantidad mensual. 6. Paga el 100% de tu hipoteca. En este momento es el momento en que ya vas a salir de todas tus deudas. Con todo el dinero que has estado utilizando para pagar deudas, lo metes directamente en tu hipoteca. Por ejemplo, si eran mil dólares que pagabas de deudas mensuales y pagas mil dólares de hipoteca, ahora deberías pagar dos mil dólares mensuales. La verdad que es un ajuste brutal, pero en poco tiempo deberías poder pagar tu hipoteca completa porque te permitirá tener ahí un todo el dinero que entre irá a la base de tu hipoteca. Ramsey dice que la mayoría de las personas consiguen esto antes de cinco años. Terminar de pagar toda su hipoteca. Y 7. Construye riqueza y compártela. ¿Cómo sugiere Ramsey que se construya riqueza? A través de la compra de fondos de inversión indexados, de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque este tipo de fondos indexados suelen subir en promedio a lo largo de los años entre un 12% y un 15%. Y él habla de un 8% de gasto. Deberías poder sacar un 8% de ese dinero al mes, perdón, al año para poder vivir tranquilamente el resto de tu vida. Y aquí es donde difieren Ramsey y Kiyosaki porque él te habla de construcción de riqueza Kiyosaki a través de activos. Y Ramsey te habla de seguir con tu puesto de trabajo, pero seguir ahorrando, comprando solamente inversiones. Y es un plan que él dice que no es rápido. 7 años no es algo rápido, pero que se puede realizar. También desmonta algunos mitos económicos sobre el dinero. Da muy buenos consejos. Me pareció un libro muy importante. Léelo completo. Te voy a dejar un enlace de descarga para que escuches el audiolibro gratis. Si haces la prueba de Audible. Me encanta Audible. Y es un libro que realmente puede transformar tu vida financiera, tus gastos económicos diarios. Hay que escucharlo completo, hay que leerlo completo para que veas toda la filosofía que hay detrás de la transformación total de tu dinero de Ramsey. Bueno, si te ha gustado el video, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Y nos vemos en mi web que es crearactivos.com.